Bienvenidos a Multiverso LOL con Halo, la sección de Halo en el LOL en donde te traigo los mundos alternos al canon oficial de League of Legends. Con este video iniciamos oficialmente el mes de Multiverso LOL con Halo. Durante las próximas 3 semanas estaré publicando un video diario acerca de uno o varios universos alternos protagonizados por campeones de League of Legends que no hayamos abordado en esta sección. Y personalmente me encanta. Teniendo muchos robots asesinos que presentar el día de hoy, ¡comencemos! Este año Riot Games nos ha entregado skins por docenas y no estoy hablando en sentido figurado, literalmente cada dos semanas nos revelaban por lo menos 4 nuevos aspectos de campeones diferentes durante todo el año. Y así como llegaron maravillosas líneas nuevas de skins que refrescaban bastante el lore de universos alternos como la llegada del mundo de los espíritus de la joria del pasado, en donde los campeones harían una representación teatral de los mitos más importantes del mundo canónico del juego. También tuvimos muchas actualizaciones y ampliaciones de mundos que ya conocíamos, como la secuela de Operaciones Árticas, dos décadas en el futuro, ahora con Psíquicos. Cuando empecé a revisar los universos a los que nunca les había dedicado un video exclusivo, me sorprendí bastante que uno de mis universos distópicos favoritos de ciencia ficción y la línea que originalmente me dio la idea de sacar esta sección, en principio, estaba completamente olvidada por mi parte. Hace más de 4 años publiqué un video de mi canal principal que ya ni siquiera está disponible para ver. Mi primer video de teorías y lore al mismo tiempo que abordaba el, en ese entonces, bastante pobre universo alterno de Battlecast, o como lo tradujeron, de blindaje bélico. En el que suponía por el cameo de bélicos en las playas de Catarina que las máquinas de blindaje bélico eran una de las razones por las que existía la Corporación Proyecto y la revolución de los programas. Obviamente, en ese entonces, el multiverso de League of Legends no era lo que es hoy en día. El que personalmente bauticé así por mi fanatismo a los crossovers de mundos alternos de las líneas americanas de cómics, y de lo que me siento orgulloso, porque otros lore masters lo llaman de igual forma a día de hoy. Las máquinas bélicas nacieron de dos aspectos muy antiguos que poco o nada tenían que ver con la oscura y escarlata estética que tienen en la actualidad. Recuerden siempre que, si League of Legends no lanza una línea de skins triple A con un gran evento, que generalmente involucra cinemáticas y aspectos legendarios dentro de su campaña, pues probablemente sean la secuela o relanzamiento de un aspecto antiguo de los tiempos en los que Riot no tenía muy definida esta dirección creativa tan pulida que tiene en la actualidad. En el caso de las máquinas bélicas creadas por Victor, el Yasuo Proyecto o la Lux Star Guardian de esta línea fue Serath. Un campeón nacido de una época en la que los personajes eran lanzados con dos aspectos base, y a quien lamentablemente poco le aportaban más que como cromas del mismo bombillo roto. Su versión base, azul, y sus dos alternas, una verde y una roja. La roja se convirtió en este mundo, y es a quien le debemos todos los estrenos posteriores con esos diseños tan agresivos e inhumanos para campeones monstruosos que, en principio, eran bestias del vacío en su mayoría. Por el lado de los humanos de este mundo, la historia es bastante similar. Una personaje que en principio no fue pensada parte de esta línea, se convirtió en la idea de hacer un grupo de humanos sobrevivientes que luchan contra las bestias metálicas de guerra, que parece no tener otra misión que el exterminio completo de la raza humana. Caitlyn Rebelde nace como una simple skin que imaginaba a Caitlyn como una guerrillera francotiradora. Ya saben, los inicios de las skins de League of Legends, que solo buscaban abordar otras facetas de la misma idea que contenía el concepto de un campeón. Teniendo este contexto histórico en mente, y al ser una línea alterna que jamás ha brillado como una de las mejores del juego, pero que paradójicamente ha gustado lo suficiente como para no haber sido abandonado como otras con el paso de los años, este año obtuvimos varias nuevas incursiones, tanto para el bando del sádico Víctor, como para el de la resistencia que cada vez se ve más capacitada para contener a estos peligrosos titanes de hierro. Pero, ¿de qué viene oficialmente este mundo? La premisa de este universo alterno es bastante simple. Víctor, similar a su versión tradicional de la Runaterra Prima, está obsesionado con mejorar la biología a través de los avances tecnológicos, más que todo a través de la mecánica. El problema de este Víctor es que, de alguna forma, consiguió financiación para la producción en masa de este tipo de aberraciones metálicas, y las armó hasta los dientes, tomándose la batuta del robot dictador de cabecera, y arrasando las ciudades humanas que encuentra a su paso sin una armada competente que le pueda hacer frente. Por lo visto, en las interacciones de personajes como el real pulso de fuego que viaja a través de las dimensiones y las pocas skins legendarias que tenemos de este mundo, ya bastante desactualizadas para los estándares actuales, parece que un enorme porcentaje de la civilización ha sido arrasada a este momento. Así que, por supuesto, los personajes que quedan de la resistencia humana son claros mercenarios especialistas propios de un apocalipsis tecnológico como lo es el de este mundo. A continuación, les presentaré las biografías de cada una de estas versiones alternas de sus campeones. A la sorpresa de algunos, no encontrarán tres skins que, por mera estética de diseño, parecen pertenecer a este mundo. Cassiopeia, Notchurn y Rek'Sai Eternum. Personajes que, por ahora, son considerados de otro mundo eterno a pesar de que se ven como si fueran máquinas de blindaje bélico, con ese rojo intenso acompañado de metal oscuro. Inclusive, en la segunda parte de la temporada de Teamfight Tactics Galaxias, hicieron parte del mismo grupo llamado Máquinas Bélicas. Pero la verdad es que ninguno de estos tres personajes son máquinas creadas por Víctor. El lore oficial de estos tres monstruos rojizos obedece a un fenómeno espacial simbionte que transformó a Cassiopeia, Notchurn y Rek'Sai en desfiguradas máquinas de matar con armaduras hechas de metal orgánico. Así que, ya despejadas las dudas y centrándonos en los únicos campeones conocidos en este mundo, empecemos por el principio de los problemas. Víctor, creador. Víctor es el creador del ejército mecánico de blindaje bélico. Perfeccionó el arte de trasplantar cerebros vivientes en armas de baja tecnología producidas en masa. Pero su trabajo está lejos de completarse y todavía sigue perfeccionando creaciones nuevas y más letales para aplastar a toda su oposición. Conozcamos un poco aquellos modelos producidos en serie que tanta devastación y terror han traído a los pobladores de esta runa terra alterna. Las Máquinas de Blindaje Bélico. La cuestión del alma humana siempre ha intrigado a Víctor, así que se dedicó a construir una máquina de blindaje bélico capaz de utilizar su poder. Las unidades Serath resultantes son monstruos retorcidos e infernales que se encuentran atrapados en una jaula de energía psíquica, donde descargan plasma hirviente a cualquier oponente al alcance. Uno de los primeros prototipos que sentó las bases para las máquinas de blindaje bélico, Skarner Blindaje Alpha, está poseído por una furia extrema que no se encuentra en modelos más recientes. Tal vez el cerebro que está adentro quiere infligir el mismo dolor que siente, o quizás solo le gusta matar. Unidades de artillería producidas en masa basadas en el ahora organismo extinto Kokumao. Víctor inventó un ingenioso sistema de disparos de proyectiles que funciona mejor a cientos de metros de distancia, el alcance máximo del diseño más reciente. El modelo a seguir de todas las tropas de batalla de blindaje bélico, Shogat Blindaje Superior, quien emplea fragmentos nanotecnológicos que se multiplican por sí mismos al consumir tejido orgánico para reforzar su estructura. Se ha vuelto un suceso frecuente y aterrador verlo en las ciudades invadidas, donde se alimenta de civiles que no se someten a la conversión. Un coloso de titanio diseñado para aplastar hasta a los grupos rebeldes más resistentes, afortunadamente para quienes le temen, no se ve el modelo Urgot con frecuencia. Sus extensos sistemas de armas están complementados con una sierra trituradora de carne que arrastra a los oponentes que intentan huir, lo que crea todo un espectáculo. Una unidad aérea de recolección de datos basada en la ahora extinta forma de vida Belkoss. Estas monstruosidades de blindaje bélico disparan sus rayos de energía concentrada en zonas muy pobladas. Los datos recolectados de los escombros sin vida ayudan a calibrar los sistemas de armas de toda la flota de manera automática, lo que hace que las unidades sean más letales con cada enfrentamiento. Víctor nunca está satisfecho con sus creaciones existentes y su última innovación forjó una aleación experimental que cambia entre estado líquido y sólido. Sus nuevos sófagos de asalto combinado o sac son increíblemente flexibles, pero casi indestructibles. Saltan a la batalla consumiendo y aprovechándose de cualquier resistencia que se interponga en su camino. Las unidades Nasus, por otro lado, la más reciente monstruosidad construida por Víctor, se especializan en la captura selectiva de objetivos de alta prioridad. Mientras cazan a su presa, su maquinaria está programada para aprender y adaptarse, lo que aumenta su capacidad destructiva y les otorga poder para eliminar todo lo que se interponga en su camino. Y con este mismo tenemos el último hasta la fecha de los modelos conocidos producidos por Víctor, creador. Por ahora, claro. Y como en toda la historia de robots asesinos, tenemos un simpático grupo de rebeldes que evitarán que la humanidad sea absolutamente exterminada. La resistencia humana o los rebeldes. Kathleen Franco, tiradora de la resistencia, aún no se perdona el no haber detenido a Víctor antes de que fuera demasiado tarde. Ahora está determinado a disparar el tiro que terminará la guerra de una vez por todas. Ha llenado de agujeros a cientos de máquinas de blindaje bélico en su sangrienta misión para redimirse. Ahora es la comandante de la resistencia humana, pero y la hoy en el pasado sufrió una conversión fallida al blindaje bélico, lo que otorgó control sobre las máquinas cercanas, con su nuevo poder adiezmado de las fuerzas de Víctor en incomparables batallas por su cuenta, y se convirtió en una luz de esperanza para la resistencia en todo el mundo. Aunque muchos en la resistencia creen que Singed es perturbador, pocos pueden negar su eficacia para hacer retroceder la amenaza de las máquinas. Lo único que le importa a Singed es hacer retroceder las creaciones de Víctor, independientemente de cómo lo haga. Con el surgimiento de los ejércitos de blindaje bélico, Yorick descubrió con terror que las mentes vivientes que Víctor fusionaba con máquinas vinculaban las almas de sus víctimas a sus cuerpos mecánicos. Mediante su habilidad para controlar a los muertos, Yorick ahora levanta los cadáveres destruidos y derrotados de las unidades de blindaje bélico en un intento por liberar a todas las almas de sus prisiones mecánicas. Aunque muchos lo creían muerto, el súbito regreso de Jace a la resistencia es considerado por algunos como un milagro y por otros una maldición. Perseguido por la culpa, aún se lamenta el no haber detenido a Víctor durante su ascenso, al igual que Catelyn. Solo el tiempo dirá si Jace puede cambiar el curso de la historia. Y hablando de Jace rebelde, tenemos esta skin para sortearla entre ustedes mis queridos runaterrólogos en formación. Así que si quieres ganarte uno de estos aspectos, junto con el campeón y un croma exclusivo del programa de League Partner, te presento un par de alternativas. La primera es que participes en el sorteo aleatorio que estamos haciendo en nuestro canal de gameplays, no es este. Debes ir al link que te presento en los comentarios en un video de ese canal. Debes estar suscrito a ese canal y comentar tu nickname y servidor. El segundo sorteo en el que puedes participar es en el que hago en mi grupo de Facebook llamado Multiverso League of Legends con Halo. Debes hacer un cospobre de alguno de los personajes de este mundo. Publicas la foto y tu server y tu nickname en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Y por favor, quédate atento en ese grupo al anuncio de los ganadores. Porque muchas veces me pasa que la gente gana concursos de nosotros y cuando anuncio los ganadores no vuelven a aparecer hasta dentro de un par de meses que se dan cuenta. Y para entonces ya están vencidas las skins y no los puedo premiar. Ya sabes, puedes hacer un cospobre en Facebook o solo confiar en la suerte y comentar en el video de The Gameplay que te dejo en la descripción. Si no estás suscrito a dicho canal, no estarás concursando. Así que mucha suerte y qué mejor forma para determinar el merecido multiverso que le debía de las máquinas de blindaje bélico que un concurso de un skin de esa misma línea. Tenemos muchos para sortear. ¿Qué te parece este extraño bélico y muy alternativo mundo? Si te gustó este video, regálame un like y compártelo con un amigo al que le pueda interesar. Sígueme en la red social que prefieras para que estés atanto del contenido que suba a este canal y también porque hay anuncio a los ganadores de concursos como por ejemplo el de YouTube. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Enciende la campanita porque cada semana te traigo un nuevo video y estamos aún en el mes del multiverso LOL con Halo. Así que todos los días tendrán un nuevo universo o varios que abordar. Su amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima.